El partido que yo creo que salimos a ganar, lo tuvimos un carrelazo en el primer gol, pero a medida que fue avanzando el partido, apretó mucho el viña. Y nada, ya con este bala de porciones nos hemos visto mermados, ya físicamente. Nosotros nos buscamos muy brillantes, porque llevamos casi un mes entrenando, hemos bajado el pitoto en los entrenamientos y lo hemos notado. Imagínate tú con uno menos y ya con dos menos, pues sea imposible. Gracias.